¿Subiré el precio del pasaje urbano a nivel nacional? En este video te lo contamos. A raíz de la petición de los transportistas sobre la subida del pasaje, varios departamentos del país ya dieron su respuesta. El alto. En el alto el pasaje no se toca. Fueron las palabras de Bacopa. También anunció que se está trabajando por hacer más drásticos con las sanciones a los infractores. La tarifa es de un boliviano con 50 centavos. Cochaamba. El vocero municipal José Ayaviri señaló, Nuestra posición es firme. No va a haber incremento de pasajes de ninguna naturaleza. No se va a afectar el bolsillo del ciudadano de ninguna forma y de ninguna naturaleza. El pasaje vigente reglamentario es de un boliviano con 90 centavos. Oruro. Tras movilizaciones y enfrentamientos que se registraron los últimos días, el transporte llegó a un acuerdo con la alcaldía de Oruro. 50 centavos para los niños. Un boliviano para los universitarios. Y un boliviano con 70 centavos el pasaje normal. Santa Cruz. Como concejales no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que suban ni 10 centavos el precio del pasaje, afirmó el concejal Medrano. Yo soy Brisa Maríaca y no olvides visitar nuestro sitio web y nuestras redes sociales.